hola amigos bienvenidos a este vídeo en el anterior vimos cómo quitar el agrupar port que normalmente viene agrupado por fechas para todas las carpetas además de eso también cómo configurar el orden y lo que es el tipo de vista para todos los tipos de carpetas pero claro había que hacerlo cinco veces una para los vídeos otra para la música otra para las imágenes otra para los documentos y otra para el resto de tipos de carpetas que están relacionadas con los anteriores tipos ahora vamos a ver otro método que es mucho más rápido porque lo podemos hacer para todas las carpetas independientemente del tipo que sean eso sí vamos a tener que descargar un archivo que es gratuito que ocupa muy poco un mega lo podemos descargar desde esta página no tiene virus y es muy fácil de usar vamos a darle a dando alt y comenzará a descargar no tardará nada puesto que como he dicho es un mega como es un sí tenemos que pulsar con el botón derecho y extraer todo extrae hay que hacer doble clic para entrar a la carpeta y luego doble clic en el exe le damos a ejecutar entonces aquí en global podemos ajustar el tipo de vista podemos poner que se va por detalles por listas mosaicos contenido o por icono ahora bien centramos columna pulsando sobre este primer botón que es el de agrupar por se nos va a abrir aquí la posibilidad de elegir por qué queremos agrupar ahora mismo está por ubicación de archivo puedo poner por nombre o por cualquier clasificación de las que vemos aquí que son prácticamente todas pero si no queremos le damos a y otra vez hasta que se quede con la equis aquí podemos también elegir las columnas que vamos a ver podemos marcar aquí por qué motivo van a ser ordenados los elementos por ejemplo así sería por fecha de modificación vamos a ir a la flechita para volver aquí viene la configuración que he elegido por ejemplo agrupar por ninguno y toda esta configuración se vería aplicada directamente a todas las carpetas ahora puede establecer una configuración diferente para otro tipo de archivo por ejemplo para documentos solamente debe de marcar la casilla de heredad y ya me dejan escoger una configuración de vista ordenación y agrupación específica para los documentos yo lo quiero todo igual así que voy a marcar esta casilla que tenemos para clasificar por muchos tipos o clases de archivo o de carpeta mejor dicho para que toda esta configuración sea efectiva ya aplicar los cambios hay que darle a enviar se va a abrir hay una ventana de power shell nos va a decir si la operación está completa luego se reiniciará el programa de archivo y tendremos ya la configuración nuestro wood si quieren hacer esto con el método anterior pues en la descripción dejaré el vídeo este el enlace ese vídeo si quieres restablecer la vista a los valores determinados simplemente tenéis que volver a abrir esta aplicación marcamos esta casilla y le damos a enviar bueno pues esto es todo apoyarme con un like un saludo nos vamos en el siguiente vídeo chao chao muchas gracias